...con respecto a algunas acusaciones que le hicieron de algunos hechos de violencia que lo querían poner como responsable a usted, gobernador. Forma parte del anecdotario de campaña, o sea, toda campaña política por seritista es esa, se da en estas condiciones, pero la verdad es que ha sido en un clima de paz, de no violencia y de gran participación popular. ¿Qué opinas de eso? Una verdadera fiesta de la democracia que tenemos que rescatarla, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, esa percepción e inteligencia de toda una comunidad de un pueblo que actúa como un sujeto de acción colectiva, fortalece lo que está de acuerdo y reclama mejor acción en lo que nos falta. Sobre todo en una fecha tan especial, tres años de... Así es, exactamente, eso es lo que he transmitido recién de fecha. ¿Vos van a estar conformes con la performance en Saspeña? Bueno, vamos a ver los resultados finales. No, no, creo que vamos a... Bien, yo creo que la... A ver, los resultados electorales que se visualizan en términos cuantitativos de carácter preliminar son muy favorables, pero bueno, vamos a esperar los resultados. ¿Qué se entiende por favorables? El gobernador es un... A ver, ¿cómo decirlo? ¿Una calma? ¿No quiere arriesgar? ¿Tiene miedo a que falle un número más tarde? Tenemos una consideración desde el punto de vista de lo que significa prognosis cuantitativa, o sea, encuestas, abocadunas, etcétera, pero en definitiva se está recontando y ya tenemos los informes de mesas de carácter parcial que vamos consolidando. Bien, la tendencia es muy buena, así que vamos a ver. Ustedes siempre tuvieron una buena relación con el doctor Ángel Rosas. ¿Pudo charlar con él? Mire, yo tengo relación muy buena con todos los actores del sistema político, social, económico, cultural de nuestra comunidad chaqueña, porque independientemente de las diferencias, tengo respeto por todos y cada una de las personas. Entonces, la verdad es que, por supuesto, siempre puede haber la defensa pasional de intereses, propuestas, ideas, pero siempre prima la cordura y el respeto. ¿Se puede decir que hoy es otro día histórico? Hoy es un día peronista, un día buena temperatura y soleado. ¿La presencia de los jóvenes en las urnas tiene alguna información? Sí, claramente, eso muestra con contundencia el nivel de participación relativa del votante respecto al padrón general. ¿La estrategia llevada adelante en esta campaña ha sido muy satisfactoria? Lo veremos cuando contemos los votos de a uno, pero... Pero en la previa... Sí, yo creo que... Mire, yo creo que... La conclusión es la siguiente. Primero, no hay elección sin campaña, no hay campaña sin mensaje, no hay mensaje sin alegría, y nosotros pudimos lograr campaña, mensaje, alegría y amor popular. ¿Cuál es el mensaje que se deja en este día, que se conmemora también tres años de la desaparición de Néstor? El mensaje que ya he dejado oportunamente, creo que es rendir un homenaje a quien ha sido un gran líder para la democracia argentina. ¿No cree que va a haber alguna modificación respecto a los números preliminares en cuanto a provincias como la de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Capital Federal? ¿Y el oficialismo mantendría el control, digamos, en el Congreso? Bueno, pareciera, pero la verdad que es muy prematuro opinar, son todos datos de carácter preliminar. Lo que sí creo es que es muy importante observar la tendencia de los resultados electorales, por ejemplo, en distritos como el nuestro, que muestra quizás una posibilidad de alterar el número de componentes en el Congreso. ¿Tiene algún dato de San Espeña? Sí, 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 los datos parciales son favorables, sí, son muy favorables. ¿Se llega al 50%? Supera, 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 supera. ¿Superó? La convocatoria.